Encontramos con el jugador del partido del equipo Naranja Mecánica con el dorsal número 80, Juan Arroyo. Bueno, ¿cómo se sienten de haber empezado esta amateur league de esta forma? Con una victoria con su gol. Sí, buenas tardes. Siempre hay que hacer copia y derecho. Bueno, lo importante es que supimos ganar, mantener el partido con 1-0. Siempre lo he dicho que con 1-0 se gana y siempre tienen que defender el encuentro, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la preparación de ustedes para poder presentarse en este primer compromiso? Bueno, ya veníamos ya hablando todos los compañeros. Aquí tenemos que meter ganas, aquí estuvo la semana pasada. Pero bueno, lo importante es que estamos todos, somos una familia y pudimos sacar los tres puntos. Se van al entretiempo, ¿cuáles fueron las palabras de su director técnico para poder sacar un marcador a favor? Pero tengamos en cuenta que fue por la mini. No, sí, habló que estemos ordenados, que mantemos la calma y que las cosas van a salir bien. Bueno, lo importante es que ganamos y estuve muy tranquilo, ¿no? ¿Cómo se siente con esta preparación y, bueno, con esta gran inauguración del amateur league? Estuvo muy bien, estuve muy tranquilo, contento y feliz, ¿no? ¿A quién le dedica su gol y esa gran victoria? A mi familia y para mis compañeros del equipo. A mi familia y para mis compañeros del equipo.